Bueno, vamos a coger los ingredientes para hacer la horchata. Tenemos aquí las malvas, son estas las malvas, este es un, se llama flor de rosas, esta es la hierba luisa. Tenemos también el cedrón, la borraja, el ataco, tenemos las begonias, la escancel, este que da el color rojo a la horchata. Y también van las begonias. Las begonias, también ponemos otra clase de begonias. ¿Cuál es la importancia de estas plantas? Estas son importantes para hacer una horchata y también como medicina para dolor de... ...de barriga, estómago, sirve todo estos, estos, estas plantitas que están aquí, ...todo estos son para medicina, para horchata es fresco, para el dolor de barriga, estómago, cuando están con calor. Sí, y luego de tener estos montes, vamos a hervir el agua, hervimos el agua y... ...botamos todo este monte y tapamos la olla y apagamos la candela. Y sacamos, cernimos y luego ponemos azúcar y limón y ya está lista la horchata para servirse. ¿Con qué frecuencia hacer horchata? O sea, ¿cada qué tiempo? Sí. Sí. Siempre, cuando haya, sea por la mañana o sea por la tarde, casi siempre, porque esto es como medicina. Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Paramos la olla para hacer la horchata. Cuántos litros de agua? Unos, dos litros, dos litros de agua. Primero ponemos a hervir el agua, que hierva el agua, que hierva el agua, esperamos que ¿Qué es esto? Ese es Ataco, Ataco también tiene otro nombre que se llama Sankurachi, también otro nombre le dicen a éste Ahí están las mandas, este monte es bien rico, queda sabor a la horchata Me gusta Este dejamos para hacer otra vez Esperemos ¿Te gusta horchata? Sí, sí me gusta la horchata Este tomo como medicina es para cuando está la persona calorizada, es como fresco Es cosas frescas, tomar cuando está con infección, tomar bastante horchata es bueno ¿Es bueno para todas enfermas o...? Para toda enfermedad es bueno, sí, no, no, esta horchata no hace ningún mal, es buena para la salud Sí ¿Y es horchata solamente aquí en Ecuador? Sí, en Ecuador se horchata ¿No en horchata países? No conozco, en otros países no sé si era, pero aquí en Ecuador sí se hace la horchata Se utiliza como una bebida diaria esta, para la sed, como medicina Ahora tenemos que esperar que hierve el agua para botar estos montes ¿Cuántos ingredientes en todá? No? No. con unos quince ingredientes en Estados no hay horchata no, pero me gusta el agua ya hirvió el agua ya está hirviendo, en el momento que el agua hierve se le botan los montes ya los cocos se mueven y se terminan le botamos todo esto pues es angolache una vez que ya botamos el monte, tapamos la olla y apagamos el fuego porque si le hacemos hervir mucho el agua sale muy amarga entonces hay que apagar y en un momento que hierve se bota el monte y se apaga y de ahí lo cernimos vamos a ver vamos a ver esta bonita solamente 30 segundos? si 130 segundos y luego que pongamos cogemos el limón esto va a gusto si es que quieren más limón o hay uno malo bueno, vamos a poner el azúcar que la azucarilla se acaba no 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 si depende a veces alguien quiere sin azúcar o bien dulce, eso depende depende el gusto de la persona Está lista la horchata para servirse ya. El sabor está horchata, está bueno.